¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal se sienten en este inicio de año, inicio de escuela y después de haber descansado durante algunas semanas, verdad? ¿Cómo les fue de fiestas? A ver, platíquenos. ¡Hola, hola! Manu, David, niños y niñas, yo lo otro año aquí con ustedes, me da mucho gusto. Y bueno, pues me la pasé muy bien en mis vacaciones, hubiera deseado que duraran mucho más, pero pues ya, ni modo, ¿verdad? Y espero que este año, sobre todo, cumpla a todos mis propósitos. Bueno, a lo mejor no todos, pero sí la mayoría de los que, pues, tengo de propósitos para este año. Y uno de esos es no pasar tanto tiempo en el celular y leer más. Muy buenos días a todos, yo me siento súper contento de pasar otro año con ustedes y, pues, yo lo que espero de este año es que me vaya un poquito mejor en la escuela, en las calificaciones. Bueno, solo en como dos materias que siento que me está yendo un poquito mal. Y ya, eso es todo. Yo estoy seguro que poco a poco te va a ir mucho mejor en la escuela porque eres muy disciplinado y muy inteligente, David. Además, pues sí, vamos a iniciar con toda la buena vibra este año, Carmi. Estoy seguro que nos va a ir muy bien a todos. Oigan, amigos, amigas que nos escuchan allá, del otro lado de la radio, déjenme hacerles una propuesta. ¿Qué les parece si para este 2024 le echamos un poco más de fuerza y ganas al cuidado del medio ambiente? Hay que poner más atención en nuestros hábitos diarios y promover un cuidado del planeta más cariñoso y consciente, que sea uno de nuestros propósitos. Las razones para hacerlo, pues, sobran porque la naturaleza pide ayuda a gritos y los animales, por ejemplo, ya están cansados de que en sus casas, ya sea en el mar, en la tierra, en el pedacito de aquí de la ciudad donde viven, pues, estén llenos de plástico y basura. No importa tanto plástico, 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 plástico. Hay una isla de plástico, en el océano pacífico, insólito. Una montaña catastrófica, un enjambre apocalíptico. Desperdicio, desquipiado, desaparece. No soporto tanto plástico, plástico, plástico. La canción que acabamos de disfrutar se llama No soporto tanto plástico y la canta el clan de Bichos Kids. Oye, Manu, pero yo siempre me he preguntado cómo fue que el plástico llegó a nuestras vidas y se popularizó tanto. Yo también, porque mi abuelita me cuenta que hace tiempo iba al mercado con una bolsa de tela o tejida, donde metía todo lo que compraba y de pronto un día empezaron a dar bolsas de plástico para todo. Así es, amigos. Y esas bolsas de plástico aparentemente eran muy útiles. Bueno, de hecho, pues sí lo son. Pero el abuso que se ha tenido con este tipo de materiales nos está llevando a pagar una cuenta muy cara al paso del tiempo. Pero, ¿qué les parece si para conocer a detalle un tema tan, tan importante como este? Pues le damos la bienvenida y recibimos con mucho cariño a nuestro único y gran ratón de biblioteca, Pepinillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están, niñas y niños? ¡Hola, todos muy buenos días! ¡Ay, qué gusto me de encontrarnos nuevamente en este año 2024 que apenas está arrancando! Hola, Pepinillo. A nosotros también nos da muchísimo gusto verte por aquí y que llegues al programa con tanto entusiasmo. Y cómo no va a ser si además escuché la propuesta para este año de Manu sobre enfocarnos a cuidar un poco más del medio ambiente. Y estoy de acuerdísimo. ¿Verdad que es una muy buena idea, compañero? ¡Ay, buenísima, Manu! A mí ya me urge dejar de encontrar botellas o basura de plástico cada vez que me acerco a las fuentes a tomar un poco de agüita. O sea, diario. Te entiendo, Pepinillo. La última vez que visité el mar, se me atoró el pie en uno de esos anillos de plástico con los que se cargan paquetes de seis bebidas. Y la sensación no me gustó nada. Te pasó como al pingüino amoroso de Happy Feet que tenía como un collar en el cuello que él creía que era mágico cuando en realidad solo era uno de esos cochinos anillos de plástico. Así es, Carmi. Seguramente todos hemos tenido algún encuentro desagradable con los plásticos en montones que se salen de los contenedores de basura, o en los parques, o tirados en las calles, o peor aún, en el mar que es tan bello. Pero, ¿qué les parece si nos vamos hacia atrás? Retrocedamos, digamos, unos 50 o 60 años para conocer cómo llegó el plástico a ser lo que representa en nuestros días. El plástico ya tiene historia. Y es que fue en la década de 1950 cuando empezó el uso masivo de este material. Desafortunadamente desde entonces y hasta ahora se ha mantenido un constante crecimiento. Es cierto, Pepinillo, pues actualmente cada año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico en el mundo. El plástico debe su popularidad no solo a que es barato producirlo, sino también a sus numerosas características prácticas, como que es ligero, resistente a los ácidos y a que es muy flexible. Además, las propiedades que hacen del plástico un material flexible ayudan a las innovaciones particularmente en los campos de la medicina y la tecnología, lo que ha derivado en nuevas soluciones, mejoras y comodidades para la vida diaria de las personas. Sin embargo, el enorme consumo de plástico también trae numerosos problemas. Una gran parte de este plástico acaba en la basura casi inmediatamente después de haber sido usado por primera vez. Y es que como el plástico común y corriente no es biodegradable, los desperdicios desechados inadecuadamente contaminan nuestro medio ambiente durante décadas o incluso siglos. Así es, amiguito. De hecho, en la actualidad, las montañas y montañas de plástico se acumulan en los tiraderos de basura y también en la naturaleza. Una situación que hace urgente la necesidad de encontrar soluciones amigables con el medio ambiente. Y si creen que estamos exagerando, bueno, escuchen con atención la siguiente noticia que sucedió hace apenas unos días allá en España, donde una marea blanca de microplásticos invadió las playas de Galicia. Vamos a escuchar la nota con más detalle. Las playas de España se llenan de bolitas de plástico. Con coladeras o mallas de tela, cientos de voluntarios intentaron recuperar millones de pequeñas bolitas de plástico derramadas en el mar por un buque de carga en diciembre. Bolitas que ahora están inundando las playas de Galicia. Estas bolitas se llaman pellets o pequeñas bolitas blancas. Tienen unos 5 milímetros de diámetro y se amontonan desde hace días en las playas españolas. La empresa encargada del barco que tiró las bolitas dijo que fue un accidente y que los contenedores que se voltearon contenían bolsas de gránulos de plástico, que se usan principalmente para producir botellas. Pero como nadie se quiera ser responsable y limpiar el mar contaminado, las personas de la región se organizaron para trabajar desde hace varios días con sus propias herramientas para limpiar las playas de los millones de pellets. Las tareas de limpieza están organizadas por ecologistas que acusan a las autoridades regionales de quedarse como si nada hubiera pasado. Los pellets se utilizan para la fabricación de todo tipo de productos, pero su pequeñísimo tamaño hace que sea muy complicado recogerlas, pues se mezclan con la arena. Según una organización ecologista, cada año llegan al medio ambiente hasta 167 mil toneladas de estas microperlas de plástico, también llamadas lágrimas de sirena. Además, estas bolitas son ingeridas por los animales marinos, por lo que pueden acabar en la alimentación humana. Los pescados, aves y crustáceos confunden los pellets con huevos y se los comen causando la muerte del animal por tener el estómago lleno de plástico. Pongamos manos a la obra para que este tipo de accidentes dejen de suceder. Y lo primero es dejar de utilizar tanto plástico. ¡Qué terrible noticia! ¿No creen? Una playa repleta de microplásticos. Eso probablemente la vuelva inhabitable para los animales y no visitable para los humanos. Exactamente, Carmi. Y si siguen así, van a ser los mismos seres humanos los que lleven a este bello planeta Tierra a ser un lugar inhabitable para ustedes mismos y, claro, para cualquier forma de vida. Oigan, pero ¿qué hay del bioplástico o los plásticos biodegradables? ¿Podrían ser una solución? Podría ser, David. Desde la década de 1980 ha habido un creciente debate sobre los bioplásticos y su producción como una alternativa a los plásticos tradicionales. Veamos, un plástico es de origen biológico si está elaborado con materia prima sostenible, es decir, con materia vegetal. Por ejemplo, los bioplásticos se pueden fabricar a partir de almidón, de celulosa, de azúcar, de aceites vegetales, lignina y proteínas. Estas sustancias básicas pueden obtenerse del maíz, de la madera, la caña de azúcar o de las papas. Sin embargo, los bioplásticos no están exentos de críticas, pues si se observa todo el ciclo de la vida de estos plásticos, incluyendo la siembra, riego, cosecha, producción y transporte, los plásticos biológicos no necesariamente obtienen mejores resultados, pues el problema está en que para volverlos composta no es sencillo y solo se puede lograr a través de plantas industriales especializadas. Además, los bioplásticos pueden transmitir el mensaje equivocado de que podemos continuar consumiendo despreocupadamente si es bio, cuando no es así. Parar la producción tan grande que hay de plásticos o reciclarlos es urgente. Precisamente, Carmi. Y en este punto, díganme algo ustedes, ¿le han dado alguna vez una segunda vida a alguna botella de plástico o a un recipiente? Eh, yo sí, porque de hecho todas las botellas, bueno, separamos, mi familia separa los plásticos, eh, no los tira a la basura, o sea, los separa, para llevarlo a gente que los compra y ya ellos los encargan de reciclarlos. Pues yo sí le doy un segundo uso a una botella, por ejemplo, antes cuando se me perdían mucho mis pepsilindros, pues lo que hacían era que me ponían mi agua, pues, en botellas de plástico y pues le daba como un uso de dos a tres días y pues ya luego las tiraba. O también lo que hago es recoger las latas que hay en la calle tiradas o de las que tomo en mi casa y pues ya cuando junto cierta cantidad, pues las voy a vender a las personas que compran, pues ese tipo de materiales. Yo alguna vez utilicé un garrafón de 10 litros de agua para convertirlo en un cohete. Lo decoré, ay, lo puse bien bonito, dos asientos, me subí en él y viajamos hacia la luna. Ahí conocí al conejo, al conejo que vive en ella y nos hicimos grandes cuates. Por cierto, que me dijo que cuando quisiera podría volver a regresar con más amigotes. ¿Están invitados? Esa historia se escucha increíble, Pepinillo. Pero, ¿estás seguro de que la viviste en la vida real? Yo creo que lo soñaste y te estás confundiendo. Bueno, tal vez soñé lo de llegar hasta la luna, pero de que convertí un garrafón en un cohete, pues eso sí. A mí me encanta tu idea, Pepinillo. Yo probaré a hacer unas maracas con dos botellas pequeñas y frijoles. Si de instrumentos musicales se trata, yo creo que yo podría hacer un bonito güiro con una botella de plástico y quizá hasta una flauta. ¡Mmm! ¡Todas estas ideas son geniales! Y ahí en casita, a ver qué opinan. Háganos llegar sus comentarios al WhatsApp 55 12 33 29 15. ¿Ya se les ocurrió cómo podrían darle un nuevo uso a los plásticos que utilizan diariamente en casa? Bueno, si necesitan un empujoncito más para encontrar esas ideas, pongan mucha atención a la siguiente cápsula que han preparado nuestros queridos compañeros. ¡Ya lo tuve! Evitar utilizar el plástico en nuestra rutina diaria es difícil, pero no imposible. Para muy bien la oreja, que te sorprenderás con los próximos 10 consejos para reducir el plástico en casa. 1. No uses popotes desechables, aunque supuestamente sean biodegradables. Mejor ocupa uno reutilizable para que lo lleves contigo cuando comas fuera de casa y así evitamos contaminar con los popotes desechables. 2. Cuando comas helado, pide que te lo den en cono para que no se genere basura. Es más, si puedes, ve un paso más allá. Habla con el encargado del local sobre cambiar los utensilios que tenga de plástico a unos que sean biodegradables y así dejar de usar plástico poco a poquito. 3. Cuando vayas a un cumpleaños, elige regalar obsequios ecológicos y que no sean de plástico, como dulces caseros o cupones para una panadería local. También puedes regalar ropa de algodón o una plantita. 4. Los artículos que te envían a tu casa vienen generalmente envueltos en plástico y los juguetes de las tiendas también. Así que cuando pidas algún producto, piensa en maneras para evitar el uso excesivo del plástico. Por ejemplo, comprar objetos sin envoltura. También puedes compartir o pedir prestado algo que no sea estrictamente necesario comprarlo. 5. Un almuerzo más ecológico. Así que la próxima vez que tengas una salida, envuelve los sándwiches en envoltorios reutilizables hechos de tela o papel. Es más, hasta puedes hacer y decorar tus propias bolsas para comida y elige llevar una manzana o un plátano en vez de comida chatarra envuelta en plástico. 6. Que no se te vayan flotando. Si estás en la playa y llevaste tus flotadores, asegúrate de que no se vayan solos al mar. Asegúrate de que los juguetes vuelvan a casa al final del día. 7. Recicla de manera correcta. No todos los plásticos son reciclables, pero algunos artículos, como las botellas de bebida y las macetas, si lo son, haz que el separar la basura en casa sea una prioridad. 8. Ocupa en casa jabón y shampoo que puedas rellenar para que no tengas que comprar una botella nueva de plástico cada vez que se acabe. 9. Pregúntale a mamá o papá si pueden comprar en grandes cantidades algunos artículos, como por ejemplo el maíz, el cereal y la pasta. De esta manera ayudas a reducir los envoltorios de plástico. 10. Tropas de limpieza. Si tienen un fin de semana libre, realiza con tu familia una limpieza comunitaria. Así no solo mejorarás tu colonia, sino que tal vez ayudes a cambiar las leyes, como lo hizo Michelle y su hermana Padme. ¿Verdad, Michelle? Sí, mi hermana y yo logramos convertir un tiradero de basura en un parque muy bonito. Bueno, vivíamos enfrente de ese pequeño basurero. Allí encontrábamos, salíamos a caminar y encontrábamos mucha basura. Y mi hermana y yo fuimos parte del programa Pauta Adopta un talento de la Facultad de Ciencias Nucleares de la UNA. Ahí nos enseñaron cómo elaborar un proyecto. Muchos ahí se quedan en papel, pero mi hermana y yo quisimos ir un paso más allá y convertirlo en un parque de bolsillo. Fuimos con CEDUBI, la Secretaría de Salud Urbana, y nos dijeron que no porque no era vía primaria. Entonces fuimos con la alcaldía, metimos una solicitud, hicimos un parque llamado el Parque de Bolsillo. ¡Qué increíble, Mitch! ¿Y a ustedes qué les parece? Entonces sí es posible poner un granito de arena para cambiar al mundo, ¿no creen? Ahora sí, ya no tenemos pretexto. Opciones para reducir y reutilizar los plásticos hay muchas y ya contamos con bastantes ideas. Ayudemos a que la basura plástica ya no incremente. Recuerda que es por ti, por mí, por nuestra familia, nuestros amigos y por el futuro de este bello planeta. Recuerda que muchos animalitos como yo confunden los microplásticos con alimentos. Los llevamos a nuestra pancita y morimos. ¿Crees que eso es justo? Mmm, claro que no, pepinillo. No es justo y es triste. Bueno, no creas que solamente es afectada tu especie, la de los ratoncitos, pepinillo. Por ejemplo, cuando un pez se come un microplástico que estaba en el agua o en alguna alga que ingirió y tiene la suerte de seguir vivo, después un humano lo pesca, se lo come y ¿sabes a dónde van a parar esos microplásticos? Pues claro, en nuestros estómagos. ¿Quieres otro punto de vista que te dé más razones para poner en práctica la reducción de plásticos de manera inmediata? Entonces pon mucha atención a la historia que nos va a contar una pequeña botella de plástico. Adaptación del cuento Pequeña Botella de Plástico de Susan Fossi. Todo empezó el día en que la pequeña botella se encontraba en el almacén junto con otras botellas. De pronto, una mujer la levantó y se la llevó. La mujer bebió agua sin parar, pues era un día de calor. Y cuando se dio cuenta, ya no tenía más agua en su botella. ¡Ay! ¡No puede ser! Ya no tengo nada de agua en mi interior. Pero en lugar de tirarme a la basura, me cargó hasta la cocina y comenzó a rellenarme. La pequeña botella estaba muy contenta al estar nuevamente llena de agua. Nunca había sentido cómo era volver a ser rellenada. ¡Y eso fue tan divertido! Ajustada en una mochila, iba a muchos entrenamientos. Su nuevo dueño la buscaba cuando estaba sediento. Yo esperaba muy tranquila entre los árboles y margaritas. Podía platicar y conocer a otras botellas. Un día, escuché una risa muy fuerte y un niño me sacó de mi lugar y me llevó con sus amigos. Yo estaba muy contenta de ir, pues ya era la hora de jugar. Todos se fueron al atardecer. De pronto la botella escuchó una voz que decía... ¡Ay! ¿Cuándo aprenderán esos niños a cuidar el agua? Entonces la maestra se llevó a la pequeña botella, pues con ella daría una pequeña plática. Mmm... Hoy vamos a aprender a reciclar, pues es muy importante para vivir en un mundo mejor y más limpio. En el salón de clases la maestra les enseñó a sus alumnos a reciclar. Para esta clase vamos a necesitar cuerdas, pegamento, tijeras y claro, una botella de plástico. Con estos materiales crearemos un comedero de aves. Un día de mucho viento la pequeña botella cayó al suelo, se quedó tirada un rato y se acercó a un curioso zorro. ¡Por favor, amigo zorro! ¡No me vayas a comer! No te preocupes, pequeña botella, no te iba a comer, porque si te comiera mi pancita se sentiría mal. Cuando el zorro se alejó, la pequeña botella se quedó sola otra vez. De pronto se acercó un señor con unas pinzas, la levantó y la llevó a un cesto donde había más botellas. ¡Pero! ¿Qué hacemos aquí? Todas las botellas estaban confundidas, no sabían a dónde las llevarían. Un gran camión pasó por ellas al día siguiente y las llevó a una gran fábrica. Dentro de la fábrica, la pequeña botella fue separada de las demás botellas y de ahí emprendió un viaje largo con varios objetos. ¡Hasta pronto, queridos amigos! Cuando llegó el final de su viaje, se había convertido en una nueva y brillante botella de plástico reciclado. Así empezaría una nueva vida. Así que recuerda, cuando hayas terminado de beber agua de tu botella de plástico, hay muchas maneras de reutilizarla y ayudar a contaminar menos el planeta. Amigos y amigas, el tiempo del programa por hoy ya se terminó y es momento de despedirnos. Pero antes, ¿qué pensamiento les gustaría compartir sobre la importancia de reducir el uso de los plásticos y reducir los residuos de los plásticos en nuestras vidas? ¡Cuéntenos! Pues es muy importante porque desperdician tanto en su elaboración como en su distribución. Y aparte de que contaminan al ambiente y hacen daño a los animalitos y a las especies que viven ahí, amenaza a la salud humana porque al final nosotros también comemos de esos peces que se comen los plásticos y nosotros también nos estamos comiendo los plásticos. Pues yo les diría que usaran cosas que no tengan un solo uso, por ejemplo, que usen pepsilindros para tomar sus refrescos o también que usen sus cubiertos propios que no sean de plástico, que se puedan lavar y volverlos a usar. O también que podamos reducir el comprar objetos que tengan mucho empaquetado porque hay muchas veces que cuando consumimos algo trae mucho plástico y ese plástico no le damos una segunda vida y pues va a la basura y termina en lugares que no deseamos. Yo les recomendaría que los plásticos como el PET de las botellas o los envases del jabón o de las cosas así que usamos, los desechen aparte, en una bolsa aparte, para que sea mucho más fácil reciclarlos y que pues poco a poco puedan utilizarse otra vez y reducir los residuos. Y tú, querido Pepinillo, ¿con qué cerrarías tu participación en el programa de hoy? Hoy me voy a despedir diciéndoles que para cambiar nuestro entorno, para ayudar al planeta Tierra a vivir mejor, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Modificar nuestros hábitos de consumo de plástico es urgente para darnos una mejor vida a nosotros mismos y al planeta Tierra. Reciclar y reducir o atenernos a las consecuencias, esa es la cuestión. Bien dicho, Pepinillo. Y para todas las personas que nos acompañaron hoy, ahí va un fuerte abrazo y muchísimo cariño. ¡Nos escuchamos la próxima semana! Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández, Brenda Romo, Mónica Esquivel y Paco Aguilar. En las voces, Carla, Michelle, Luca y Eder. En la conducción, Carmina Colín, David Tinoco y Manuel Chávez. Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!